O ese sello clásico. Ahí está. Y yo le contesto, por el pueblo no tendrá ningún problema, que si quiere denunciar, no lo vamos a alegar, sea usted libre como otro español cualquiera. Sí, lo primero que ha de hacer, comience por devolver lo que robó su marido. Sí, fuera colegio de pago, que le a su niño se agredan, como la llevan los míos. Si pretende trabajar, su apellido no va a dar pa' contratar. Y a ver cómo va a tirar, con mil euros nada más si es que lo da. Cuando no pueda pagar una hipoteca, y no cuantos la pretendan desahuciar, no podrán tener abogados de presidio, ni nadie que la defienda. Si le gusta esa es la vida, que tendrá ya tu español cualquiera, encima paga impuestos, pago familia, vergüenza, vergüenza, vergüenza.